Irute Conecta, la primera aplicación turística de Formosa ya tiene su versión 2.0 Ultra ATL. Descárgate la app y decí las palabras mágicas. ¿Qué hacemos? Si querés comprar, comer, pasear, divertirte, dormir o pasarla bien, tenemos todas las opciones para vos. Te vas a la aplicación y haces clic en la opción de comer y podés elegir entre restaurantes, hamburgueserías, pizzerías, heladerías, food truck y mucho más. Mientras ves esta promo, podés descargarte la aplicación. Solo tenés que escanear el código QR que aparece en la pantalla y además podés acceder a todo el contenido de Irute D. Irute Conecta está disponible para iOS y Android. ¿Y vos? ¿Ya la descargaste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!